J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta Puntia lenta Puntia lenta En la J de B se te abren las puertas Puntia lenta 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 Jalen Bolen ¡Vamos! ¡Gip! ¡Qué nuevo el Molleto! ¡Eh! ¡JDB! ¡La plataforma de los prospectos! ¡Julio Basora! ¡Dime qué es lo que es! ¡Y los entrenadores! ¡Que bajen los prospectos pa' la J... ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Viva que vamos a filmar! ¡JDB! 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 ¡Suscríbete!